muy buenas damas y caballeros y bienvenidos one more time matmorra cinemascomics.com emisarios verdad cosas que pasan en matmorra de cinemascomics.com cosas que pasan en matmorra de semana santa no significa que hay vacaciones días tranquilos llenos de tambores vídeo rápido esto es clip b ya sabéis hablamos de lo que nos sale del nardo del níspero del ojo del culo y esas cosas pues es lo que estamos aquí en casica de jota va a ser semana santa y vamos a tomarnos una semanita o algo así de descanso sobre todo porque la semana que viene vamos a meter todo el contenido de la semana que viene va a ser vengadores absolutamente todo el contenido es que es la semana de sí entonces como esta semana realmente es la semana post star wars yo reconozco que me ha venido muy bien porque porque sólo estaba pensando en tanos y el hype y me decía ideas en la cabeza y ahora os lo prometo no es coña solo pienso en star wars o sea y es que llevamos he visto tantas cosas de star wars hasta el puto juego tenemos en game vino joker y ahora ha llegado a los star wars con el con todo como un cachalote no sabe como un elefante de ser 6 una vamos una marea que ha hecho una burrada empezó a encargar con todo y la verdad es que nos ha metido muchísimo movimiento nos hemos metido otra vez a lo que hacía mucho de cuando teníamos con star wars volveremos de la semana siguiente pues era todo en game porque estaremos con teorías hablando de hecho a este de pasar algún día al canal y estamos en un debate de una hora o algo cada uno en nuestra casa estamos unas ahora que empezó a utilizar lo que es y tecnologías de las cosas uff que pereza te acabamos aquí bueno la cosa es que vamos a intentar lo primero yo voy a intentarlo como los spoilers de que han filtrado toda la película ya está por ahí todo lo que va a pasar etc etc al menos es lo que se dice porque yo sí sin fiarme de que lo que sea filtrado sea cien por cien real o completo y eso todavía no no lo he mirado ha metido la peli en twitter o sea estando que está colgada la peli ya tengo la peli o sea que no lo he mirado cuando hay que te lo digo de verdad hay que ser me pasó de puta me he pasado de eso lo he saltado en cuanto veía algunas referencias o de hecho lo que lo tengo bloquea las palabras para no ponerme spoilers yo nada yo reconozco que si entro a twitter es no para mirar nada sino para comunicarme o sea para poner yo yo entro y me voy directamente a lo de twitter y lo que venga en plan de hoy con jota vamos a grabar un vídeo y tal sabes no voy a intento no mirar lo que a palabras estoy intentando que no me jodan la peli que a ver siempre acabas enterándote algo siempre acabas por desgracia en un mundo tan comunicado algo me enteraré alguien te lo soltará intento desgar a los cojones hay gente tío yo no sé qué clase de puta mierda de personas tío en el puto mundo con el deseo de espoilear a la gente o sea es que en la ciencia tiene que estudiar esas personas yo hay una cosa tiene que estudiar las quiero diferenciar a la gente que va a propósito a contarte la peli porque ya lo he visto y sé más que tú y fíjate de la gente que realmente es que no quiere hacerlo pero como va súper emocionados te suelta no les echéis la bronca a los emocionados a la gente porque está muy feliz de haberlo matarlos matarlos o sea quiere decir esa gente realmente pues no controla realmente no controla y a mí me hable decirlo porque tengo mucho cariño a un montón de cuentas que publican cosas de marvel sabes hay un chaval de marvel show que es la polla que además quedó de hacer recientemente con álvaro muchas veces aquí vacuo que es la polla también pero esa gente yo la dejaría de seguir ahora porque están metiendo mogollón de contenido de la peli de clips de no sé qué de tal de tvs que luego te dicen no no sale nada ya pero pero nosotros con el tener ya nuevo nos mató mucho luego la volvería a seguir es que no es que igual lo sacan de contexto pero me refiero o si no a silenciar los durante lo que hago es bloquear palabras de esas se puede para que ellos hacen un trabajo alucinante sí pero yo no quiero ese trabajo ahora eso eso es lo que yo digo o sea ya lo veré después el trabajo y por el parecer lo me parece que hacen de verdad que hace una labor magnífica y tiene un montón de seguidores y tal pero yo los he silenciado ya pero son cosas dejó de mogollón pero son simplemente porque esta vez queremos llegar a ver si estábamos tan felices con que no nos cuentan nada como está avanzando todo tan tan silenciosamente y ahora llega esto de golpe la avalancha en dos semanas no me apetece por eso lo que vamos a la ponente nosotros de game no va a ser sobre la película ahora me siento mal por haber dicho lo que he dicho ahora me siento mal porque sé que la gente lo va a sacar de contexto sí pero no es a ver no es dejar de seguir a ver yo sigo mucha gente hay veces que hay gente a la que le ha dejado de seguir la vuelta a seguir hay mucha gente literalmente que me sigue que no la sigo realmente no hago lo del follow back por el hecho de que para mí es un caos vale es un caos y las cuentas que sigo son de cosas que esa información cosas que me gustan y a gente que normalmente pues en un montado dice sueño va poniendo las cosas es joder seguir para tener estar atento porque éste me gusta lo que pone pero como hay tanta gente que sigue que no sigues de un parte tal y va a acabar recibiendo los mismos otra vez y vuelvo otra vez a la normal pero el tema es simplemente eso no es silenciar es silenciarte o cambiar para eliminarte palabras todo lo que queráis nosotros en nuestro caso vamos a intentar no auto-spoilearnos sé que al final alguna va a caer o sea eso es es impepinable demasiado gordo como para que no nos sentimos de nada más teniendo en cuenta que voy a tener que vamos a tener tres días de friquerío muy gorda la semana que viene correcta es verdad pues algo nos caerá algo nos caerá así pero yo lo que quería decir más o menos que está esta peña hace lo que tiene que hacer se han montado una cuenta de marvel o de información de pelis y tal y tienen que informar y tienen que informar y les apetece y todo lo que queramos pero si no buscas información lo mejor es silenciar los días o lo que digo lo que decimos no es culpa de esa gente el hecho porque es su trabajo o su pasión no es la bronca no busque su cuenta por dos semanas desaparece una semana ahora dio a las de semana santa ahora mismo lo luego vais a tener que ver es procesiones misas deberíais estar todos rezando y ser buenos cristianos voy a estar jugando a dark souls yo me voy a ir unos días fuera donde al pueblo de hecho voy a hacer retiro espiritual en mi pueblo imagino con una boina y con un bastón no juegos de mesa cerveza y poco más a bueno lo que antes de aquí pero no en otro sitio vale vale pero con menos contaminación con más campo para andar con más mosquitos ahora habrá solana te puede pegar un día solana hay mosco hay mosco yo lo llamo mosco pues los pueblos son moscos pienso subirme el monte y todo si vas a subir el monte sí el monte el monte sin ahí no hay una monta el monte de sauron por mi padre hay un monte una pequeña ermita y con lo que es un rostro es un pueblo celtíbero y me voy a subir a dar mal a jugar allí a juegos de celtas el tablerá jugar al inis acaba de sacar no es el inis podría jugar ciertas versos y veros bueno pues nada pidió en el que ahora se siente mal sólo esto es un poco de advertir cómo va a manejarse es más de esas vacaciones como van a estas semanas se van bien estaremos dando mal yo os espero poder grabar el domingos con jota con lo que haya salido esta semana poquito yo grabaré como mucho uno o dos vídeos de star wars y creo que creo que dos yo según dependa de las empresas de transporte y ciertas cosas probablemente puede grabar una fricada tipo lo de zanfans aefa o sea yo haciendo el canelo con algo bueno gente que no saquéis de contexto mis palabras que creo que ya me explicado y nardos en la frente es esa espalda que es fuerte y recordad una recogida de cable a tiempo es una victoria respecto a todo respecto a la vida bueno chicos